Déjame llorar Déjame reír Déjame soñar Pero no me dejes ir Déjame pensar Déjame sentir Déjame aprender Tu manera de vivir Dame de beber De tu manantial Dame de comer De la fruta original Que se confundan la verdad y la mentira Y que solo tu amor Ilumine mi vida Oh, 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 oh Déjame reír, déjame tocar el fondo de tu ser Déjame llegar a tu esencia de mujer Que se confunda la verdad y la mentira Y que solo el amor ilumine mi vida Solamente tu amor, solamente tu cariño Solamente tu amor, solamente tu amor Quiero beber tus besos El deseo que nace de ti Alimentar la locura Y la dulce pasión que provocas en mí Déjame tocar el fondo de tu ser Solamente tu amor Tu amor, tu amor Solamente tu amor Tu amor, solamente tu amor Tu esencia de mujer La dejaste ver Dejame tocar el fondo de tu ser Solamente tu amor Quítame beberte de tu manantial Sí. ¡Gracias!